¡Hola! ¡Feliz año! ¡Feliz año del Furby! ¡Feliz año del Furby, efectivamente! Todos hemos olvidado a esa gran figura del Furby, ¿no? Se ha dormido. ¿Se ha dormido? Oye, déjalo que está ahí muy bonito. Bueno, se prosigue con tu mención. Sí, tío, no sé, son juguetes que marcan época, como la mierda esa de las manos de goma que se pegaban en las paredes. Que si te pasabas con más chiquitillos y no te podías subir a ningún lado, se te pegaban en el techo y hasta que no cayera, ¿no? Y luego hacían un chalco, no sé de qué era. Súper tóxico. Una humedad rara de la goma esa. Yo hacía y acababa partiendo, ¿sabes? ¡Pah! Pero es que tú eres del pueblo. Sí. Bueno, gente, que me cago en la leche. Feliz año. Pues ahora sí, me cago en la leche, ¿no? Cagarse en la leche. ¡Cagarse en la leche! Lo primero, rostón de reyes y cagar en la leche. Cagar en leche. Sí. ¿Y tú qué esperas para este año, Daniel Ortega? Estoy esperando a que terminemos el vídeo y para ir a desayunar. Ah, mira. Objetivo a corto plazo. Desayuno. Furby. Todo bien. Lo que queremos hacer es un respiratorio para que vea las secciones que hemos ido desbloqueando a lo largo de nuestra trayectoria en YouTube. O sea, nuestro pasado año, el 2017. Por un lado tenemos la danza, que ya en su momento desbloqueamos con ese vídeo de Dancing Shadows. Y por otro tenemos la sección de música en directo, que creo que es una de las que más han triunfado. Sí, han habido muchísimos vídeos. Fue, de hecho, el vídeo que descorchó la botella, ¿no? De la que se salió. Bueno, luego el verde. El verde es música de equilibrio, que ahora hemos cambiado de nombre y se llama directo. Bueno, va a ir moviéndose, porque a veces nos metemos en una casa porque hace mucho viento. Claro. Pero la cosa es salirnos del escenario. Efectivamente. Aquí estamos in the escenario y aquí estamos out the escenario. Una estrellita, mira, una estrellita. Una estrellita. Déjala aquí en el árbol porque ahí... Agua. Luego tenemos el amarrón. Amarrón, que son cortometrajes. Los cortos y los metrajes. Aquí el caballero, pues, por fin subió el tan esperado corto de alfileres, ¿no? Pues, señoras y señores, con ustedes la sección de los videoclips. Que también... Una cámara. Deja así lo a nuestro azafato. Ahí está, aquí. ¡Olé! Ya está al lado del señor Navidul. Es el pequeño Santa Claus. Es el pequeño Santa Claus. ¡Ja! Una cosa nueva. Una cosa nueva. Una novedad. One novelty. Una semana en la que hemos pensado que cuando grabemos a alguien, sobre todo en la sección de música al aire libre, vamos a hacer como una semana especial para esa persona. Y esa semanita, pues, estaremos enfocados en un artista. Ajá. ¿Que cuándo va a ser? Será cuando salga, porque tenemos vida y no queremos estar esclavizados. Esto es un placer para nosotros y queremos que lo siga siendo siempre. Y, bueno, eso puede correr a cuenta de un músico, de un cantautor, de un albañil. Oye, que no es por desperdiciar que a lo mejor abrimos luego una sección, por ejemplo, de profesiones y nos vamos a grabar como levantar un tabique. Pues eso, que tendremos una semanita especial cada, no sé, cuarto, no sé, sale. Antes de irnos, queremos recomendar el villancico de Bavisain, por favor. Madre mía, qué villancico. No tiene nada que ver con la casa en línea ni nada, ¿no, hombre? Sí tiene que ver con esta sección, con el humor, porque son gente que trabaja con el humor y lo hacen muy bien. Y bueno, ya sí que sí, vamos a despedir el vídeo. De verdad, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y a todos los que compartís los vídeos. Y meter aquí un... Para Alfredo. Para... ¡Feliz año, Alfredo! Que nada, que feliz año, de verdad, feliz año a todo el mundo, que nos vemos próximamente. Un besico a todos y vámonos con la música. Y no olvides según la música. Gracias.